Hola, en este vídeo vamos a explicar los diferentes tipos de articulaciones que el simulador copeliesim vrep permite simular. Los objetivos de la presentación son, por un lado, comprender los diferentes tipos de articulaciones y qué funcionalidad tienen para describir el movimiento entre objetos. Conocer los diferentes modos de trabajo de las articulaciones para poder establecer un control de par, fuerza, velocidad, posición o libre, es decir, no controlado. Y finalmente otro objetivo es comprender cuándo las articulaciones tienen que trabajar de forma dinámica o estática. Existen tres tipos de articulaciones, las de revolución, que como su propio nombre indica giran alrededor de un eje, las prismáticas, que desplazan un eje, y las esféricas, que son una esfera que gira alrededor de un punto, cambiando su orientación. El tamaño de la articulación no es importante, simplemente es una cuestión estética. Lo importante es la dirección del eje de la propia articulación y el valor de la posición. Es decir, el ángulo para el caso de las articulaciones de revolución, o el desplazamiento para el caso de las prismáticas. Las de revolución y las prismáticas tienen un solo grado de libertad, mientras que las esféricas tienen tres grados de libertad. En realidad, estas son como si fueran tres articulaciones de revolución que intersectan en un mismo punto. Las articulaciones permiten el movimiento relativo entre el objeto padre y el objeto hijo. Cuando se establece una relación de jerarquía entre una articulación y un objeto, éste se moverá en función de la posición de la articulación. Esto ya lo vimos en el caso del brazo robot articulado, en el que los eslabones del robot se movían en función de la posición de las articulaciones. Las articulaciones pueden tener límites físicos, entre los cuales debe estar la posición. Esto lo vemos claramente en el caso de los brazos robots, cuyas articulaciones deben estar comprendidas entre ciertos valores. Por contra, en el caso de las ruedas de un robot móvil, éstas giran libremente y por tanto no están limitadas. Las articulaciones pueden ser pasivas, esto es, articulaciones que no se controlan directamente y que están fijas, aunque su posición puede ser modificada por programación, por código. Por otro lado, las articulaciones pueden ser dinámicas, en el modo par fuerza, de forma que se controlan a través del motor de físicas del propio simulador. Éstas pueden estar actuadas por un motor o su movimiento puede ser libre. Sus valores de referencia se pueden modificar también por programación. Finalmente, una articulación puede estar en modo de cinemática inversa, de forma que es un módulo que tiene el software, que se llama el módulo de cinemática inversa, el que controlaría la articulación. Y también existe la posibilidad de tener unas articulaciones en modo dependiente, de forma que su posición dependa del valor de otra articulación. Cuando una articulación se configura en modo par fuerza, puede tener un movimiento libre si el motor está desactivado, tal y como vemos en la tabla. En el caso de usar un motor, podrá modificarse la velocidad del motor si no activamos el control en bucle cerrado. Por el contrario, si lo activamos, podemos establecer dos tipos de controles. Un control de posición, que sería con un control PID, o un control de impedancia, que ahora a continuación veremos también. Primero, el control de velocidad es un control sencillo y funciona de la siguiente forma. Si el par máximo de la articulación es lo suficientemente elevado para mover los objetos hijos que tiene que arrastrar, entonces la velocidad del motor o de la articulación será igual al valor de referencia y esto se produce de forma instantánea. Si por contra la fuerza no es suficiente, pues ésta aumentará poco a poco hasta que sea alcanzada. Y cuando, o sea, cuando el par máximo lo permita, siempre cuando el par máximo lo permita. Este modo es el adecuado normalmente para lo que es el control de velocidad de las ruedas de un robot móvil. O un control cinemático de un brazo articulado, en el que nuestros comandos de referencia sean precisamente las velocidades de las articulaciones. Si activamos la opción de control en bucle cerrado, podemos realizar un control de posición de la articulación mediante un control PID, que se encarga de regular la velocidad de la articulación. Este es el modo más conveniente si queremos establecer un control de posición de un brazo articulado, pero sin tener en consideración todas las complejidades de un control dinámico, como por ejemplo, la compensación de la gravedad. Sería equivalente, de alguna forma, por así decirlo, a un robot que incorpora servos y sobre los cuales debemos establecer una posición de referencia a alcanzar. El ajuste de las constantes del controlador PID es un tema avanzado y que se verá en otros vídeos. Si por el contrario lo que pretendemos es realizar un control de fuerza o impedancia, podemos establecer las constantes viscoelásticas de un sistema muelle amortiguador. Esto puede ser conveniente, por ejemplo, para el caso en el que queramos simular robots con articulaciones elásticas. Pero, de nuevo, esto es un tema avanzado y se verá en otro vídeo. Y al usar articulaciones debemos contemplar el hecho de qué tipo de objeto van a mover. Si el objeto es dinámico, entonces siempre debemos configurar nuestra articulación en el modo par fuerza o activar, en alguna de las otras opciones, cuando aparezca, activar el modo híbrido. Si por el contrario el objeto es estático, no podemos trabajar el modo par fuerza o híbrido, ya que en este caso las simulaciones podrían tener un comportamiento incorrecto. Para saber qué objetos son dinámicos o estáticos de nuestra escena, podemos siempre utilizar una herramienta que dispone el simulador que nos permite examinar qué tipo de objetos tienen partes dinámicas y cuáles no. Las partes dinámicas nos aparecerán en rojo y las partes estáticas nos aparecerán en gris. Todo esto lo veremos cuando os mostremos el vídeo con las, cómo trabajar con las articulaciones en el propio simulador. Bien, en este vídeo hemos visto los diferentes tipos de articulaciones en el simulador Coppelier-Sim, VREP, y a continuación, como os decía, mostraremos en el propio programa cómo configurarlas y cómo responden estas ante los diferentes tipos de articulaciones. Muchas gracias.